Hola y bienvenidos al blog de La Doctora Ya Señoras y señores, hoy vamos a hablar de un tema un poco candente Desde que lancé este video me lo han pedido muchísimo y han pasado más o menos 3 años Y por fin aquí tienen su video Hoy vamos a hablar de la famosísima y vaya que es famosa pastilla azul Sí señoras y señores, hablaremos del sildenafil, también conocido como viagra Que sería el nombre comercial y nombre de la primera patente Creo que es muy sabido, pero si no lo saben para eso estoy yo ¿Cómo demonios apareció el viagra en nuestras vidas? Fue por serendipia Serendipia es un hallazgo que se ha encontrado por casualidad O sea, se encontró algo que no estaban buscando y así sucedió con el viagra En 1988 el laboratorio Pfizer estaba buscando un nuevo medicamento para el dolor de tipo angina de pecho Pretendían que este medicamento disminuyera la presión arterial pulmonar Y así el dolor iba a desaparecer ¿Qué es lo que hacía este medicamento? Dilataba los vasos sanguíneos y si el vaso se dilata la sangre tiene más espacio y la presión disminuye Durante la investigación cuando ya tenían un grupo de hombres y un grupo de mujeres con los que se estaba probando el medicamento Se dieron cuenta que ninguno de los hombres había abandonado el estudio de prueba Finalmente uno de los hombres confesó que desde que había comenzado a tomar este tratamiento para el dolor de pecho Había mejorado significativamente su vida sexual Entonces los investigadores se dieron cuenta que efectivamente si el medicamento dilata los vasos sanguíneos Podría aumentar el flujo de sangre y no solo estaba teniendo efectos en los vasos de los pulmones y del corazón Sino que también los vasos del pene estaban dilatados por eso podían llenarse mejor y tener una mejor erección Y señores y señoras así fue como una pastilla pensada para problemas pulmonares Específicamente hipertensión pulmonar cambió por completo su propósito y se volvió la famosa pastillita azul Que ayuda en la disfunción eréctil Ahora vamos por partes y vamos a repasar qué pasa en una erección y por qué esto ayuda El pene tiene dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso Los dos cuerpos cavernosos son cámaras que van desde el glande hasta la base que termina en la pelvis Estas cámaras por dentro tienen una estructura tubular y cavernosa Y tienen la capacidad de llenarse de sangre Cuando empieza a haber estímulo sexual empiezan a liberar diferentes sustancias Que hacen que la sangre llegue por la arteria cavernosa llenando los cuerpos cavernosos Ustedes saben que cuando entra sangre por las arterias tiene que salir por las venas Pero en este caso la estructura se llena tan rápido que las venas se comprimen Se presionan y ya no puede salir esa sangre y es cuando sucede una erección Y así se mantiene Cuando el cerebro deja de enviar estas señales de excitación sexual La respuesta hormonal disminuye por lo que las arterias regresan a su estado normal Y la sangre puede salir Ahora, esto es lo que pasa normalmente en una persona sana o normal Pero a partir de cierta edad o por factores externos Pueden suceder algunos cambios en los hombres que dificultan el proceso O se interponen el proceso de la erección Y es cuando se presenta la disfunción eréctil Hay tres causas principales de la disfunción eréctil Número uno, trastornos neurológicos En donde el cerebro no envía las señales adecuadas al pene Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer En la enfermedad de Parkinson O en la enfermedad de esclerosis múltiple Estas enfermedades pueden afectar la capacidad para que el cerebro Envíe esas señales de excitación sexual al sistema reproductivo Número dos, enfermedades cardiovasculares Como hipertensión arterial o el colesterol alto Que son enfermedades que alteran el flujo de sangre en general Y se puede ver afectado el flujo de sangre en el pene Por eso puede haber una alteración en la erección Número tres, cuando el tejido eréctil está dañado Esto es daño directo en el órgano por alguna enfermedad O posterior al tratamiento con radiación Por ejemplo, en el cáncer de próstata La disfunción eréctil es mucho más común de lo que creemos Afecta más del 50% de los hombres mayores de 40 años Y por eso llega como anillo al dedo Esta famosa pastillita azul en los años 80 Ahora, ¿Cómo demonios actúa esta pastilla? Cuando hay estímulo sexual Empiezan a liberarse algunas sustancias, hormonas y enzimas Unas ayudan a que llegue más sangre Otras a dilatar los vasos Otros a que llegue el fin de este proceso Para poder terminar con la erección Y que se relaje nuevamente Uno de los principales vasodilatadores Que hacen posible la erección Es el óxido nítrico Y se libera en enormes cantidades Cuando empieza el estímulo Pero, como respuesta a las altas concentraciones De óxido nítrico El cuerpo libera una enzima Que se llama fosfodiesterasa 5 Y su función es destruir el óxido nítrico Así hay estímulo Se eleva el óxido nítrico Hay vasodilatación Se llenan los cuerpos cavernosos Llega la enzima fosfodiesterasa Elimina el óxido nítrico Disminuye la vasodilatación Se vacían los cuerpos cavernosos Y termina el proceso Lo que hace el sildenafil Es inhibir la enzima Que destruye el óxido nítrico Por lo tanto, en el proceso de la vasodilatación Nunca llega la fosfodiesterasa 5 Y la vasodilatación dura mucho más Llega más sangre Y por consiguiente hay una erección Que tiene mayor duración Básicamente eso es lo que hace el Viagra ¿Cuánto dura el efecto de sildenafil? Aproximadamente Y en personas que lo tienen indicado Son 4 a 5 horas Se recomienda tomarlo entre 30 y 60 minutos Antes del acto sexual Para lograr el efecto adecuado También el sildenafil es hidrosoluble Por lo que se sugiere tomarlo Con un vaso de agua Para tener una mejor absorción Ahora, el sildenafil Si funciona bastante bien Para problemas de disfunción eréctil Pero, pero también recuerden Que no solo va a vasodilatar Los vasos del pene Sino que también dilata Otros vasos Por eso también se utiliza Como tratamiento De la hipertensión arterial pulmonar Por ello Está muy bien documentado Que este medicamento No es para todos Para empezar a tomarlo Deben de tener una revisión médica Descartar problemas cardíacos Vasculares Pulmonares Y verificar las interacciones Con otros medicamentos También no crean que tomarlo Va a ayudar a que tengan Más deseo sexual Este medicamento Ayuda con la dilatación De los vasos No tiene nada que ver Con el líbido Ahora, ¿cuáles pueden ser Los efectos secundarios De este medicamento? Dolor de cabeza Ruborización O rash cutáneo Mareos Vómitos Taquicardia Hipotensión Caída de pelo O cabello Diarrea Alteraciones visuales Congestión nasal Y sangrados nasales Todo esto tiene que ver Con la dilatación En exceso De los vasos sanguíneos Entonces, agua señores Y por último Una de las complicaciones Más comunes Del sildenafil Es una urgencia médica Y es el priapismo El priapismo Es la erección prolongada Del pene No deseada Persistente O sea, no la pueden parar Y puede suceder Sin estimulación sexual El priapismo Es una urgencia médica Literal Tienen que ir A la sala de urgencia A atenderlo Y puede ser muy doloroso ¿Por qué se debe de atender? Porque tanta presión Dentro del pene Está bloqueando El flujo sanguíneo Si esto permanece Por muchas horas No solo va a doler Sino que puede derivarse A necrosis Porque ya no se oxigena El tejido del pene Y eso es una urgencia médica Entonces, señores y señoras Por más chistoso Fácil, sencillo Común Que suene La pastillita azul Antes de tomarla Siempre consulten a su médico Señoras y señores Hasta aquí llega El video de Viagra Espero que les haya gustado Pero más importante Que hayan aprendido Denle like al video Si les gustó Ya saben que pueden escribir Sus dudas y comentarios En la parte de abajo Y los estaré contestando En la parte de abajo También salen mis redes sociales Muchas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Este fue un video más Del blog de la doctora Jackie Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!